Hay que ser cautos, ni antes iban las cosas tan bien ni ahora van tan mal. Hay que ser un poco, tener la cabeza centrada y saber que es eso, que la tónica va a ser todo el año igual, que vamos a pasar baches de estos, que van a haber partidos buenos y estar tranquilos, sobre todo tener tranquilidad. Bueno, todo lo que venga, es verdad que ahora viene este chico de delantero, si no me equivoco, y creo que nos puede ayudar, nos va a venir bien. Fernández ya se vio ayer que el Chauhal solo entrenó un día y lo bien que lo hizo y está involucrado en el grupo. Todo el mundo que venga, bienvenido y por supuesto que va a aportar cositas al equipo. Yo creo que nos viene bien ese resultado, la verdad que salimos del partido, fue un partido tranquilo, que el equipo estuvo muy bien y vamos, y allí yo creo que ellos tienen que dar un paso adelante y a nosotros pues como últimamente fuera de casa se nos han dado los partidos bien, creo que con mucha tranquilidad porque sabemos que es un equipo muy fuerte y que allí en casa, vamos, ahora tiene la necesidad de ganar.